Música Con una extensión de 58 kilómetros cuadrados, la Reserva Natural Laguna de Apoyo, ubicada en el municipio de Catarina, es la única fuente de agua salobre existente en nuestro país. Aquí se puede apreciar una hermosa vista panorámica, así como una variedad de flora y fauna que habita en el borde de la laguna. Es muy bonita y la laguna está muy limpia y se puede ver muy largo y las montañas y la laguna es muy bonita, me gusta mucho. Es muy fácil para nadar en la laguna, es limpia y es muy divertida para las tablas. Según lo que me cuentan, no me consta, pero que una serpiente que existe a mitad de la laguna, que dice que si le cortan el cabello a una virgen, entonces la laguna se llena, es una historia que cuenta. Hay otra de una tortuguita de oro que sale al agua y que la persona que la sigue, pues ahí queda encantada. Con una variedad de ofertas, turistas nacionales y extranjeros disfrutan de los diferentes atractivos que se ofrece en la parte costera de la laguna. Uno de estos sitios es Laguna Beach Club, que ofrece un ambiente familiar y ecológico a sus clientes. Desde que entré, la vista es espectacular allá arriba, totalmente bonito. Desde que entré, he quedado enamorado, no he parado de tomar fotos hasta que me metí para ir hasta el fondo. Es un orgullo porque como nicaragüenses, me orgullo decir que tenemos bonitos recursos naturales. Además de este, hay muchísimos más. Y como en pocos países, me orgullo decir que tenemos bastantes fuentes de agua, pues en otros países no hay. Cualquier lugar en la laguna es bello, cualquiera. De todos los lugares que hay en la laguna, no podría decir que uno es más bello que el otro, porque la laguna en sí es una belleza natural que tenemos. Y le invito a todos al mundo, o sea, nacionales o extranjeros que vivan o no vivan en Nicaragua, a que vengan a disfrutar de la laguna, que no solo ofrece naturaleza, la belleza de la laguna, sino también una gran seguridad. Este es un lugar bien seguro, que pueden venir en familia, solo, en lo que sea. La laguna es súper segura, hay una seguridad increíble en todos los lugares. Paradiso Hostel es otro lugar muy visitado en la laguna de Apoyo. Aquí los turistas pueden disfrutar de un ambiente tranquilo y hacer deporte acuático. ¿Primera vez que visitas acá propiamente, en Nicaragua, la laguna de Apoyo? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Qué te ha parecido el lugar? Es precioso. Me ha sorprendido un montón. Pensaba que iba a ser más pequeña la laguna, pero es que es enorme y el agua... No tocas el fondo. Todo lo que se necesita para pasar un buen tiempo. Alojamiento, bien servicio para gente que viene solo para el día. Ofrecemos kayak, mesa de ping pong, televisión con satélite, un bar enfrente de la playa, una comida internacional con mucha variedad y, por supuesto, muy rica. Si deseas degustar de la comida nicaragüense y pasarla entre amigos y familia, en el Mirador de Catarina y Dirio Mito hay otras opciones para visitar, siempre apreciando el imponente paisaje que ofrece la laguna de Apoyo, un destino turístico que no puedes dejar de visitar en nuestra Nicaragua. ¡Gracias!